Buenas tardes, muy bien hallado. Tenemos el cartel, que lo vamos a ver a lo largo de esta entrevista, y tengo ante mí los actos y cultos en honor de Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza que empiezan este domingo. Cuéntanos, ¿qué vais a hacer? Bueno, como tú bien has dicho, estamos en el mes de abril, es un mes romero, concretamente para el pueblo de Torredongueno y para otros puntos más de la provincia y fuera de la provincia, y damos el comienzo a nuestro acto, que va a ser domingo día 6, con la comida de hermandad, a la que desde aquí hago un llamamiento a todo el pueblo de Torredongueno. Este año, como veis, las fechas han cambiado, dadas las circunstancias de, bueno, de la…, como ha venido más o menos en el calendario este año la Semana Santa, pues, además pensábamos desvincular concretamente lo que era la…, vamos, lo que es pasión con gloria, y este año hemos hecho, vamos a hacer la prueba de que no coincidamos con ninguna cofradía de pasión y por eso hemos elegido este domingo 6 de abril el que no coincide nada concretamente con pasión y es solamente gloria. Vamos, es una prueba y esperemos que concretamente el pueblo de Torredongueno, pues, se vuelva a echar adelante como todos los años, ¿no? Sabemos ya de poesía que, bueno, que la verdad es que los que son cofrades y admiradores y devotos de la Virgen y amigos, ¿no?, pues, van a seguir viniendo y luego hay otras personas que iban a la comida solo porque tanto el Domingo de Ramos como el Domingo de Resurrección no tienen dónde entrar porque todo está lleno y aprovechaban y se iban y, bueno, nos acompañaban y nos acompañaban y eso hacía de que el número de personas que asistieran a la comida se fuese mayor, ¿no? De todas formas, estamos bien, creemos que vamos también a batir el récord este año, pero, bueno, vamos a ver el domingo qué pasa y también hay una novedad que es el cambio de sitio de lugar, este año se va a celebrar como bien en el Saluda, va a ser en los salones de María Luisa, ¿por qué? Nosotros estamos muy agradecidos y, además, son muy amigos y es un gran devoto tanto al dueño como a toda familia de Otter Tuit. Sabemos que son devotos, muy devotos de la Virgen y que está muy vinculado con la cofradía, pero también entendemos que la cofradía es de todo el pueblo de Tordón Jimeno y, entonces, este año, pues, concretamente, a la vez ya más establecimientos donde podemos celebrar, hemos pensado que este año vamos a concretamente hacerlo en los salones de María Luisa, también gente muy vinculada con la cofradía, como al igual que todo el pueblo de Tordón Jimeno y esperemos que el año que viene, pues, bueno, iremos cambiando un año en un sitio y un año en otro para darle vida y para poder celebrar esto en todo sitio, ya que la cofradía tenemos entendido que es de todo el pueblo. ¿Dónde se pueden adquirir las invitaciones? Pues, cualquier miembro de la cofradía, concretamente en Cruz Roja, de los martes y jueves, ya en este caso, pues, sería solamente cualquier miembro de la cofradía o en confecciones Kikín, que es una persona que colabora tanto en Lottería como cualquier cosa que hacemos, concretamente para lo que es nuestra Virgen de la Cabeza. ¿Y después tenéis el pregón, el día 12, no? Sí, decir que la comida va a ser a las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde, en los salones de María Luisa, que no va a haber sorteo este año. Los asistentes, pues, a veces se arretran un poco porque luego no hay la comida, sino hay sorteos, ¿no? Y este año decir que va a haber muchísimos regalos, pero que los regalos entran con lo que es el cubierto, con el precio del cubierto y, concretamente, con el número que va en la etiqueta de la invitación para entrar. Va a haber muchísimos regalos que nos han regalado varias casas comerciales de Torno Jiménez, el cual aprovecho para darle las gracias de aquí, en nombre de la Junta mía de Gobierno, y decir que no se preocupen que no hay, concretamente, ningún tipo de rifa ni de sorteo, que todo va a ser este año gratis, ¿no? Esperemos pasar un rato agradable como todo el año lo hemos echado, ¿no? En cuanto al pregón, que sería ya la segunda fase nuestra, pues, este año va a ser concretamente en el mismo sitio, lo vamos a celebrar en el instituto. También hay un cambio que, en vez de ser concretamente los viernes que estábamos, pues, este año vamos a hacerlo en sábado, porque creemos que va al ambiente. Y otra novedad importante es que la pregonera, por primera vez, es una mujer joven de Torno Jiménez, Alicia Molina Cruz, una niña que es hermana de la Virgen, tanto el padre como la madre son…, pertenece a la Junta de Gobierno, está muy vinculada con la cofradía, nació hoy a los pocos días de hacerse y se hizo cofrade, es andera, concretamente, de nuestra Virgen de la Cabeza. Y yo, personalmente, estoy muy ilusionado porque yo he sido una de las personas que, en fin, que le he animado tanto a ella como a su familia que hiciese el pregón, porque creo que va a ser un pregón maravilloso, porque…, y te digo maravilloso, porque es un pregón que le va a salir del corazón. Y esta niña, con el recorrido que lleva desde que nació hasta ahora, con su familia, con su abuelo vinculado a la Virgen, creo que va a ser un pregón que va a resultar extraordinario. ¿El pregón este en el Santo Reino? ¿Has dicho el sábado por la tarde, a las ocho, ¿no? Sí, a las ocho, sí. Y ahí en el Saluda, como verás, hay una pequeña confusión, porque pone que iba a ser concretamente, iba a actuar el coro Romero de Oro Verde. Hay una novedad, va a actuar el coro de Santa María. ¿Por qué? Porque el coro Romero, pues, tenía un compromiso y dijo de dejar el compromiso y se vendría el compromiso en una boda concretamente ese día. Y dijeron de dejar la boda para venirse al pregón. Y la niña también estaba muy ilusionada con el coro de Santa María. Y, bueno, era más preferido de que a nosotros nos da igual un coro que otro. Y que este año, pues, que lo haga el coro de Santa María. Seguimos avanzando y llega el día de una fiesta de Torrón Jimeno, de una fiesta religiosa. Exactamente. Es la gran fiesta nuestra, de todos los cofrades, de todo el pueblo Torrón Jimeno, que va a ser la iglesia, como es de costumbre, de Santa María, donde está nuestra Virgen de Consolación. Va a ser el sábado 10, 19, a las 11 y media de la mañana. Esperemos que un año más sea una misa como… Bueno, una misa es una fiesta religiosa en honor de nuestra Virgen de la Cabeza. Y yo el otro día hacía comentario, y además es así, que es una cosa especial, porque yo te puedo decir que ese día se ven personas de todos los barrios, aunque estén lejos concretamente de lo que es la iglesia de Santa María. Se ven bajadas del olivo, se ven de San Roque. Personas mayores que… Porque aquí, la verdad es que hay mucha devoción, y hay concretamente de los años, ¿no? De los años hay, pues, unas costumbres de ir a lo que es la fiesta esa solemne, que es una maravilla, y ves personas mayores, ¿no?, con la devoción que llevan hacia su Virgen de la Cabeza. Y todos los años, pues, la iglesia la hemos tenido llena. Esperemos que este año también esté llena. Además, durante ese acto se va a proceder al nombramiento del nuevo hermano mayor, ¿no? Hay concretamente la entrada de un nuevo abanderado, y a más a más porque el abanderado de este año, pues, concretamente le toca por su número. Vamos por el 100 y le toca por su número, y a más a más de eso, pues, hay el cambio de, concretamente, despedimos a los hermanos mayores que habían sido en el 2007-2008, y le damos la bienvenida a la hermana mayora del 2008-2009. Este año, pues, ha recaído en el nombre de una señora un poco mayor, pero muy, 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 muy devota de nuestra Virgen de la Cabeza. Desde que le dijimos hace siete años que cogiera la bandera no ha fallado ni un año, está muy ilusionada, y esta mujer se llama Dolores Villegas.